Bueno, vamos por finalizada esta edición de las 6 horas, primero que todo agradecer a todo el equipo, a la familia Larcón, a todos, a Hans, a los mecánicos, todos aportan su grano de arena para estos dos triunfos. Los carros estuvieron excelentes desde clasificación, muy contundentes, dimos un paso fuerte, una presión psicológica marcando la pole position en las dos categorías con los dos autos y desde el primer momento de carrera marcamos el ritmo, los dos carros muy confiables todo el tiempo, en ningún momento nos presentaban ninguna falla y bueno, felicitar a todo el equipo, hicimos un trabajo excelente, finalizamos una temporada grandiosa, campeones nacionales con los dos carros, campeones de las 6 horas con los dos carros, subcampeones en el TES 2000 y bueno, felicitar a todo el equipo, eso es un trabajo de todos y bueno, finalmente agradecer a mis patrocinadores, Geno Pascal y Pegaucho, Supermercados de Economía y Red de Estaciones de Servicio, que gracias a ellos es que podemos hacer esto posible y el otro año esperamos traer muchas más cosas para ustedes, seguir con todos estos logros y bueno, todos los títulos posibles para el próximo año. ¡Gracias!